Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se reunió con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, para externarle su asombro y preocupación por la decisión que tomó la Secretaría de Energía de cancelar inversiones de terceros o de empresarios, conocidas como Farmouts. Y es que era una iniciativa clave de Pemex para impulsar su crecimiento económico y sobre todo rescatarlo de la difícil situación financiera. Esto se enmarca en el reciente acuerdo que firmó el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno para promover la inversión y el desarrollo incluyente. Y uno de los objetivos justamente era la creación de empleos y crecimiento económico, propiciar el bienestar del país a partir de una inversión de unos 32 mil millones de dólares que consideraba la inversión también privada en Pemex. Pero justo el día que se firmó el acuerdo, justo ese día la Secretaría de Energía cerró la llave a la posibilidad de la inversión extranjera y privada. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que no hay discrepancias con el Consejo Coordinador Empresarial, que en todo caso se trata de algún malentendido o de información que no ha sido precisada. Pero el presidente se sostuvo en la idea de que no habrá nuevas concesiones y no habrá nuevas licitaciones de asociaciones con la iniciativa privada y Pemex. Hasta en tanto, los que ya existen den resultados. Y el Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. 114 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones de un total de 121 sufragios. Durante la sesión extraordinaria, los senadores rechazaron las presiones del presidente Donald Trump. Y la oposición le exigió al presidente López Obrador que asuma una postura firme y digna para hacer valer los mecanismos de defensa que se contienen en este tratado comercial en lugar de ceder la soberanía nacional. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta misma tarde ha publicado en redes sociales un video en el que ha reconocido que hay unidad en el país para enfrentar momentos difíciles de la relación con los Estados Unidos. Y celebró, claro, que se haya dado visto bueno al TEMEC. La temperatura promedio alcanzada el pasado mes de mayo en todo el mundo estableció una marca y la ha convertido en el cuarto mes más caluroso en todo el planeta en los últimos 140 años. Esto informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOA. De acuerdo con el informe mensual del organismo norteamericano, la temperatura global promedio en el mes pasado fue de 1.53 grados Fahrenheit por encima de la media del siglo pasado, que fue de 58.6 grados Fahrenheit. Debido a estas temperaturas récord, se vieron afectados muchos sitios en el mundo, África, Australia, Brasil, Asia, partes de los océanos en el sur y en el Pacífico Norte. Según científicos de Centros Nacionales de Información Ambiental, mayo de 2016 es donde se registró el registro del mes más caluroso que se ha tenido hasta la fecha. Y los empresarios siguen insistiendo para que haya una reconsideración sobre el proyecto del aeropuerto. La COPARMEX instó a diputados federales a revalorar la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, claro, el que se construía en Texcoco. La Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de la COPARMEX solicitó a la Cámara de Diputados que en el Plan Nacional de Desarrollo se sienten las bases para reconsiderar los grandes proyectos de infraestructura, que estos sean exitosos, pero esto, dijeron los empresarios, implica tener todos los estudios de viabilidad técnica, ambiental, económica y social que sean necesarios antes de ir a la realización o a anunciar cualquier otro tema de obra pública. Esto dijo Juan de Dios Barba, presidente de esa comisión de COPARMEX. Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, aceptó que si la oposición, y con esta decisión, la oposición le da el visto bueno a la revocación de mandato, no tendría ningún problema que esta consulta se hiciera después de las elecciones intermedias del año 2021. El mandatario insistió que la revocación también aplique, esa fue una especie de nueva condición, a gobernadores y funcionarios y representantes populares. El secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, anunció este día el inicio del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que comienza con el programa Sembrando Vida. En conferencia de prensa, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el jefe de la diplomacia mexicana dijo que van a participar en este programa con financiamiento España y Alemania y esperan que los próximos días se sumen otros países. El arranque del programa, que fue diseñado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, contará con la presencia del recién estrenado presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien para ese objetivo estará en la ciudad de Tapachula, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los próximos días. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Les invito a visitar www.claroidirectomx.com para ampliar toda la información y permanecer siempre bien informados. Y claro, que nos siguen en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, deseando que pasen muy buena noche. Y mañana, en punto de las 2.30, lo espero en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX, aquí mismo, en Facebook y en YouTube. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.